Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Hoy vamos a analizar las partidas de octavo, cuartos de final de la liga de Ragnaros Que fueron contra Dancaro, lo conoceréis muchísimo, también youtuber y streamer como el aquí presente Y bueno, hay mucho hype porque hiciese estas partidas ya que, bueno, los que sabéis los resultados Hay hype porque hubieseis mis comentarios, así es que yo voy a hacer mis comentarios como siempre, ¿vale? Voy a dar mi opinión como jugador Antes de nada quiero puntualizar que todas las opiniones de las partidas, de la selección de mazos y todo eso Las voy a dar desde mi punto de vista siempre, que es mi opinión también un poquito basada en... Bueno, un poquito basada no, mi opinión basada en como jugador que soy, ¿vale? Y valoraciones tipo... no voy a intentar nunca, ni en mi intención descalificar a Dancaro Como a cualquiera otro de los jugadores con los que voy a jugar, ¿vale? Por su estilo de juego ni nada parecido Es decir, sé que va a haber gente que se va a sentir molesta por alguno de los comentarios que voy a hacer Pero bueno, en mi opinión, hay gente que no comprende que yo pueda tener opinión propia Lo siento por ello, sé que el resto y la grandísima mayoría sí Así es que una vez dejando esto claro de que van a haber ciertas opiniones que es solo mi opinión Vamos al lío, vamos a ello Bueno, el tema, como siempre al principio Pixivans Fue presencial, ¿vale? Fue presencial allí en la vaguada de Madrid, centro comercial Y parece que va a empezar ya Antes de empezar, yo cuando me lo preparé Vale, sí, esto yo creo que es interesante hacerlo, el comentario Inicialmente me preparé pues en casa, ¿no? Cuando sabía yo que iba a haber los cuartos de final presenciales contra Dancaro Normalmente suele pasar en este tipo de enfrentamientos Cuando sabes que te vas a encontrar a una persona en específico en un torneo Pero te vas a encontrar más personas Que te lo prepara un poquito mejor contra esa persona Es decir, los mazos los orienta un poquito contra esa persona Pero también llevan mazos que van en general bien, ¿no? Yo hice lo propio, es decir, yo analicé a Dancaro Vi que en todas las jornadas había jugado O en la grandísima mayoría de las jornadas había jugado Brujo, Reno y Guerrero Control Con lo cual estuve un poquito esperando a que él jugase eso también Sé que les gusta bastante jugar los mazos control Los mazos agresivos no los juega absolutamente nada Aparte, como siempre mi estrategia durante toda la liga de Ragnaros Ha sido banear Chamán de primeras Mi estrategia siempre... Ahora ya no tengo problema en decir cuál es mi estrategia, ¿vale? Ya que como he acabado Mi estrategia siempre ha sido basar... Baneo Chamán Con lo cual el metagame se me queda muchísimo más purificado Y puedo jugar con lo que... Con muchísimas más cosas, ¿vale? Ya que es una clase que es casi imposible de conseguir vencer Y es una locura intentar cerrarla Y el único mazo agro que se quedaría sería Guerrero Pirata Con lo cual, mira, si el enemigo juega Guerrero Pirata O Guerrero Dragones Pues lo damos como un poquito por perdido, ¿no? Los mazos siempre van a tener cierta oportunidad contra los mazos más agresivos Cualquier mazo de los que llevaba yo Pero como ya es difícil de ganarle de por sí Y yo mira, banearlo... Chamán, en particular el chamán agro lo baneamos Guerrero Pirata lo damos por perdido Con lo cual se me quedan otras 7 clases Que van a ser más bien mid-range, lentas o directamente controleras, ¿no? Aquí estamos viendo que sí pícaro Pícaro es la más rápida de todas ellas Pero aún así... Bueno, lleva su gastador, ¿sabes? Carta de coste 6 No es como el chamán que el coste 6 es Aya Y este es el héroe y el coste 5 más alto Paladín es el Murlocs El que más se lleva, que es muy lento Cazador también se lleva en versiones mid-range o secreto Druida, la versión Hades, la más popular Renolok Y aquí están los mazos de Reno que son muy lentos Excepto Sacerdote que también se juega a dragones ¿Vale? Entonces lo orienté un poquito a eso Por ejemplo, en Brujo cambia las llamadas infernales Por la poción de 6 de maná de 5 de Naria La del Sacerdote llevaba... No llevaba novas sagradas y llevaba la poción de fuego de dragón ¿No? Porque con el resto de clases mejora bastante Por ejemplo, esas dos pociones van muy bien contra el pícaro Por poneros un ejemplo O contra los Hades, pueden limpiar muchísimo más ¿Vale? Estuve también mirando Yo presuponía bastante Que Dancalo iba a jugar bastante anti-agro ¿No? Porque Él me presuponía que me iba a analizar él a mí también Y yo fui muy team parche En todas las jornadas jugué Guerreros Piratas Pícaro Miracle ¿Vale? Va a esperar que juegue de nuevo ese tipo de mazos Y va a jugar muy anti-agro Y Por eso es por lo que De primera ya adelanto que empecé con Sacerdote ¿Vale? No seguí la dinámica de siempre Pero Estuve barajando varias posibilidades Sobre todo con Guerrero y Chamán Que son las dos clases agro por excelencia Pícaro no lleva lo Miracle Lo veo un poco Es que cualquier otra versión de Pícaro Es directamente una versión peor que la Pícaro Miracle ¿Vale? Por eso Pícaro Miracle creo que le ya debía llevar Igualmente va bien en general contra el control Quizá contra el Guerrero Control no tanto Pero contra el resto de mazos va increíblemente bien Una vez que quita el Chamán agro Y el Guerrero Pirata Pícaro se queda monstruosamente bien ¿Vale? Entonces estuve probando varias versiones de Chamán Midrange De Chamán Control Guerrero Midrange Guerrero Pirata Joder Guerrero Dragones Guerrero Control Y al final es que A mí me vas con mis compañeros de equipo Y al final llegué a la estúpida conclusión Estúpida y sencilla Y evidente conclusión Es que Son peores Son peores versiones Y como yo presuponía que él Iba a jugar muy anti agro Digo yo Mira Lo que tengo que hacer es No cogerme esas clases O al menos no cogerlas Ni de primeras Ver lo que va piqueando él Y ya si veo que favorece bastante Que coja el agro Pues lo cogeré Y si no pues al principio Jugaré muy anti agro ¿No? Porque Tampoco quería yo jugar Todos los mazos anti control Porque No quiero estar Solo todo determinado A ganarle dan calo Y luego que llegar a las siguientes rondas Y que los mazos agresivos Revienten a los míos Porque los míos eran demasiado anti control Pero nada anti agro ¿No? Entonces por eso Sigue Seguí llevando Chamán agro Y guerrero pirata Pero no eran mis prioridades De piquear aquí ¿Vale? Y con eso ya os estoy explicando Básicamente Gran parte de la estrategia Que llevé Dan calo Después de las partidas Él Confesó que Efectivamente Se había preparado Una seta muy anti agro Contra mí Y ya con todo esto Que estoy preparando Ya podéis Entender bastante mejor Por qué al final Suceden los picks Y los ban Que vais a ver a continuación A ver si se suceden Vale Él empieza a ir baneándome Pícaro Y yo a él Chamán Yo lo que os digo Siempre el chamán Muy fuerte Versiones control Mid range Agro Lo que sea Chamán es estúpidamente bueno Y él me banea a mí Pícaro ¿No? Lo que os digo La otra jornada Iba muy bien Contra Con Es decir Me dieron muy buenos resultados Pícaro En una clase Que es absurdamente fuerte A día de hoy Iba muy bien anticontrol Que es lo que lleva él Con lo cual Muy bien baneado Él ahí por su parte Y claro No le da miedo Guerrero y Chamán Por el tema de que Su setup Iba muy Muy anti agro Que no No quiero darle pa'lante Porque si luego Le tengo que echar pa' atrás Vale Bien Luego yo aquí Yo aquí piqueo brujo Curioso Y él pique a pícaro Creía que había piqueado sacerdote No me acuerdo exactamente Por qué hice ese razonamiento En fin Pique brujo Porque brujo reno Como lo había dicho En muchísimos vídeos El mazo control Anticontrol ¿No? Va muy bien contra Guerrero control Por ejemplo Yo esperaba que él empezase De primeras contra un guerrero control Previendo mi guerrero pirata O contra otro Contra otro brujo reno Mi reno llevaba combo ¿Vale? Con lo cual en el mirror De brujo contra brujo Sale claramente favorecido Con sacerdote también Si él lo piquea Se queda muy bien Incluso paladina Lleva el combo Y él piquea pícaro No sé muy bien por qué Cuál es su racionamiento La verdad Porque Si mi estrategia es agro Que normalmente yo piquearía Guerrero pirata Al menos en lo que hice La otra jornada Pícaro Da igual la versión que sea Que queda de puto culo Contra Contra pícaro pirata Pero bueno No sé qué es lo que pensaría Exactamente ahí Luego yo le baneo Chamán No, perdón Paladín Y Druida Que son versiones que Yo pensaba que iban a ir Bastante mal contra brujo Druida Hade va muy mal Contra brujo Paladín El guerrero Casi que también Porque yo sabía Que él no iba a llevar Un guerrero pirata Y cazador Literalmente es que Una clase que está muy mal Y él a mí ya me banía Por fin el chamán Supongo que el mismo Razonamiento que He dado yo antes De que es una clase Muy peligrosa Y aquí el mago Que no sé El mago No va especialmente Ni mal ni bien Contra pícaro Así que sigo sin saber Exactamente cuáles son Los razonamientos Que llevaba él para banear Y yo aquí Piqueo sacerdote Y el mago Sacerdote es una clase Que va muy bien Contra los mazos Anticontrol Antiagro Perdón Porque planta Amenazas constantes Amenazas sólidas Los dragones son un coñazo Es decir El counter directo Del mago reno Va muy bien Contra sacerdote reno Va muy bien Contra cazador Contra pícaro Tiene bastante posibilidades Contra guerrero control Va increíblemente bien Sigue siendo desfavorable El sacerdote Para el pícaro Para el pícaro miracle Pero igualmente Pues si curvas bien Al fin y al cabo Es un mazo tempo Puro y duro Tiene bastantes opciones Y ya había quitado Muchas de sus Había quitado Uno de sus mayores problemas Que es el chamán Y otro el paladín Con lo cual se quedaba Bastante bien Aunque hubiese maneado El druida Sacerdote se quedaba Bastante bien Contra todo lo demás Que tenía Todo esto porque Yo presuponía Que él tenía guerrero control Y yo lo que quería Era un poquito eso Al guerrero control Darle bien fuerte Y aunque yo sabía Que él podía llevar Ese guerrero dragones Porque en otras series Se lo he visto Es decir Yo sé que es un mazo Que él ha llegado a jugar Me acuerdo que Cuando nos enfrentamos En Gammergy de junio Él jugó guerrero dragones Cuando todavía no era Muy popular el mazo Él jugó guerrero dragones Que yo jugué con chamán agro Bueno en fin Jugamos esa serie Y guerrero dragones No era muy popular Y ahora que lo pienso Cómo le pude ganar Con chamán agro A guerrero dragones Cuando en aquella época Precisamente se postulaba Como el counter Pero bueno Estoy divagando El caso es que Elegí esto Y él elegió este mago Que más tarde Ya os hago un spoiler Adelanto Era un mago Freeze Pero reno Es decir Era mago reno Pero muy orientado a freeze Y no llevaba todas las cartas Diferentes Sino que llevaba Dos descargas de escarcha Y doble lanza de hielo Es decir Una versión Que Esta es mi opinión Ya os digo De igual que sea Medancalo o que fulanico De los palotes Esta es mi opinión Creo que es una versión Bastante peor De cualquier mago reno En general Ya que ya te estás jodiendo Totalmente reno jackson Y el kazaku Hasta que no robes Una copia de las otras dos Y solo diría Que va mejor Contra brujo Y sacerdote Con el resto Y contra paladín tal vez Con el resto de clases Empeora notablemente Contra los mazos Más agresivos Te jode el reno jackson Y el kazaku Contra Eh Pero claro Contra brujo Y paladín Y sacerdote Que son clases Que te dan tiempo Perfectamente A desarrollar Todas esas estrategias Tan codiciosas Pues Esas lanzas Y esa descarga De escarcha Te viene perfecto Para hacer más daño letal Porque es lo que Porque te dan tiempo Los oponentes Te dan tiempo A hacer eso Por eso el piqueo Este mago Para hacerme Counter al brujo Básicamente Y con el sacerdote También diría yo Al ser freeze Diría que queda bien Pero es que de todas maneras Freeze A día de hoy Está tan flojo Tan flojo Tan flojo Pero bueno Es una versión así Reno Lleva un poquito De todo Y ya sabemos Que el mago reno Está increíblemente fuerte Y Aquí ya Tenemos que volver A banear Dos veces Otra vez Y aquí yo ya Estuve con bastantes Dudas Que no sabía Realmente Que banearle Vale A ver No sabía Que banearle Realmente Porque el sacerdote Tenía bastante claro Que no quería Baneárselo Ya que tenía yo Brujo Que queda bien Y mi propio sacerdote Con lo cual Sacerdote contra sacerdote Si era reno Se queda favorable Y si era dragones En mirror El mismo enfrentamiento Y yo no tenía ningún miedo Porque sacerdote de dragones En general es un mazo Que me ha gustado mucho siempre Que lo he jugado muchísimo Antes de que saliera ese draconido O lo he traído bastante al canal Y No tenía ningún miedo A enfrentarme al mirror Además tenía una versión Que creo que era bastante buena En el mirror Ya que tenía draco crepuscular Y la doble técnica La negra No era una versión antiagro Yo Estaba convencido Que el sacerdote Que llevaría dan calo Era una versión dragones Muy antiagro En plan Con doble poción De uno de maná Con doble argus Con un moco Esa era mi idea Vale Luego resultó ser Un sacerdote reno Ya lo adelanto también Eso no me lo esperaba En ningún momento Ahí fue un fallo mío No imaginar que sería Sacerdote reno Porque precisamente Si estaba diciendo Todo el tiempo Yo estaba súper seguro Que él iba a jugar Muy antiagro Claro Lo que tiene más sentido Es sacerdote reno Pero no sé Veo Personalmente veo tan pobre O he siempre visto tan pobre El sacerdote reno Frente al sacerdote Normal y corriente De dragones Que no No me di esa oportunidad De pensarlo Esa opción Porque creo que Solo mejora Significativamente Contra las versiones agro Pero tampoco demasiado Y contra el resto Empeora bastante Bien es cierto Que reno y kazaku Son dos cartas Muy poderosas De hecho últimamente Se está volviendo Muy popular Sacerdote reno Y quizá tenga que Replantearme seriamente Ese pensamiento De que el sacerdote reno Sea peor Pero bueno En cuanto a estadísticas Luego el sacerdote de dragones Queda muy por encima del reno En cualquier caso Él llevó el sacerdote reno ¿Vale? ¿Y por qué mis baneos? Baneé guerrero Y baneé brujo Al final ¿Verdad que sí? Sí Baneé guerrero y brujo Son dos clases Que son las dos Que yo Desde el principio A priori Cuando yo me monté La setup Eran las dos clases Que estaba yo Un poquito más orientado A que él iba a coger Y con las que me preparé Un poquito ¿No? Pero claro Sacerdote ya os digo Se me quedaba bien Contra estas dos clases Y luego Si era Yo como estaba convencidísimo De que era sacerdote de dragones El guerrero Que tenía yo Guerrero pirata En general Guerrero siempre queda muy bien Con el sacerdote Porque las armas Humillan muchísimo El sacerdote Y cazador Es que Lo veo tan por detrás Lo veo una clase Tan inferior Que no Me parecía Innecesario Baneárselo Entonces digo Mira Baneo el guerrero Por miedo al guerrero dragones Que guerrero dragones Siempre te puede causar Muchos problemas Por ejemplo Guerrero dragones Me podría causar Muchos problemas Al sacerdote Al brujo También me lo podría causar Y Y el brujo Porque al fin y al cabo Es que es una clase fuerte Es que yo le voy a banear Al sacerdote O al brujo El brujo No quiero que me lo enfrente A mi propio sacerdote Ya que se queda bastante mal Entonces yo Mira Lo quito y ya está Y él aquí Él me banea Me banea Paladín Que contra mago Y pícaro Pues no sé Por qué banear paladín Sinceramente Y el mago Si no me equivoco Creo que esos han sido Los dos últimos bans O druida No sé No sé exactamente Su orden de ban ¿Vale? No sabría exactamente Cuál es el razonamiento Que él ha seguido hasta ahora Porque el pícaro Por cierto Eso lo tenía que haber dicho Realmente Os lo adelanto ya Que el pícaro Es pícaro jade Pícaro jade Chaval Flimen colores Pícaro jade Y mago fris Reno Es que además Creo que ese orden Es importante No es mago reno fris Sino mago fris Reno No sé No sé No sé En fin Da igual A ver si salen ya El último pick Y bueno Aquí como último pick Yo elegí guerrero Porque dije Vale Le queda cazador y sacerdote Contra sacerdote dragones Guerrero queda muy bien Incluso si hay una versión Anti agro Con doble poción Y doble algo Y tal Se suele quedar muy bien Porque el arma humilla Bastante al sacerdote Va muy bien Y este tipo de mazos Chaman agro Guerrero pirata Pícaro miracle Brujo reno Mago reno Son los mazos tier 1 A día de hoy Son mazos tan buenos Tan increíblemente buenos Que es que hasta Con machas desfavorables Tienen posibilidades Muy sólidas de coger Y digo mira Voy a coger cazador tío Que es la peor clase Que realmente A saber si sale bien Que contra pícaro Seguro que pierdo Porque pícaro miracle Es imposible que te gane Que es cazador Es imposible que gane A pícaro miracle Claro Luego era pícaro jade Con lo cual Si hubiese pillado cazador Se habría quedado Mucho más Mucho más viable El cazador Y el mirro de cazador Tenía una versión Cazador muy anticontrol De hecho directamente Os voy a decir La que era Que la que utilizó Cregan para jugar Contra Evangelion Literalmente la misma Copipasta Hice total Y tenía yo claro Que solo iba a jugar cazador Si mi oponente Cogía brujo Y mago Solo en esas dos Mira Yo creo que normalmente Hay que intentar coger Todas las clases Que queden Contra dos matchups Que se queden Bastante bien Y yo digo Cazador solo voy a coger Si juega brujo Y mago Y no se quedaba bien Era una clase Bastante débil No quise escogerla Y digo yo Me pillo guerrero Que queda bien Contra pícaro Es free win Contra sacerdote Va bastante bien Por lo que hemos contado Y contra Mago reno Si que es verdad Que es bastante Desfavorable Pero oye Es lo que decimos Tiene sus Tiene bastantes posibilidades Porque al fin y al cabo Es mazo Super OP ¿No? De hecho creo que Por vicios indicate Pues será 60% Como mucho Para el mago reno ¿No? Y luego al descubrir Que la versión Mago que tenía Él Probablemente Es mucho más favorable Para este guerrero pirata Este sacerdote Pero si que es cierto Que para este guerrero pirata Este sacerdote Era muchísimo peor Porque es sacerdote reno Claro Era un sacerdote Especializado en vencer al agro Ahí fue donde yo patiné Bastante en Pixivan No Me equivoqué totalmente Previendo que esto era Dragones y no reno ¿Vale? Y el pícaro miracle El pícaro jade Que todavía me he explicado muchísimo Me hace muchísima gracia Y Cazador no De tal forma Si yo llegué a saber Que esto era Sacerdote reno Sin duda alguna Tendría que haber pillado Cazador ¿Vale? Pero no me atreví Yo creo que ahí En Pixivan Fue donde Dancalo quedó mejor De hecho yo cuando estaba ahí Ya estoy aquí como soado Quería relajarme En Pixivan Yo creo que él Quedó bastante más favorecido Todo lo contrario Que en todas las otras fases Que yo estoy bastante seguro Que había quedado favorecido yo Pero por eso Sobre todo por el tema Del sacerdote reno Si llega a ser dragones Como yo estaba seguro No habría quedado mal Pero claro Yo estaba seguro De que iba Yo no sabía Que iba a ser reno Si llegase reno Cazador quedaba increíblemente bien Contra esas haces de reno Contra ese mago Freeze reno Iba a quedar muy bien Pero No fue así ¿Vale? Así es que igualmente Es lo que os digo Es que vale Seguimos hablando De guerreros piratas ¿No? Es que guerreros piratas Es de esos mazos Super SIDA Que pueden ganar Prácticamente todo ¿No? Así es que vamos Directamente a las partiditas Yo imaginé Yo imaginé A ver Yo imaginé Porque además Es lo típico Que Danca Lo iba a creer Que yo abriría Con Con guerrero Con guerrero pirata Porque lo típico La clase más fuerte Es con la que se empieza Y yo digo Vale Pues no me va a abrir Complicar o Miracle Porque el counter de esos Me va a abrir Yo preveía sobre todo Que iba a abrir Con mago reno ¿No? Mago reno Porque va muy bien Contra el guerrero pirata Y Y digo yo Voy a coger sacerdote Pensaba No sabía si coger Brujo o sacerdote Pero sacerdote Queda mejor contra el mago Igualmente está el mirro De sacerdote Que no queda mal Y contra pícaro Bien es cierto Que contra pícaro Es desfavorable Pero contra pícaro Poco que se queda Especialmente mal Entonces yo Mira Yo creo que Queda bastante bien Jugar sacerdote Ahora empiezo con sacerdote Y totalmente ajeno A la lógica que tenía yo Danca Empezó Empezó Piqueando pícaro Claro Yo me las prometía Súper mal Porque El pícaro Miracle Queda muy bien Contra sacerdote Dragones Pero que pasa No era pícaro Miracle Era pícaro jade Y ahí fue cuando Se me iluminó la cara Porque dije yo Vale Pícaro jade ¿Cuánto pícaro jade Veis en el ladder Y en el meta No sé Es decir Es una lista Muy lenta Mucho más lenta Que el pícaro Y no necesariamente Más efectiva Probablemente sea mejor Contra los mazos reno En plan Sacer reno Brujo reno Mago reno Pero yo diría que Y guerrero control Pero guerrero control tampoco Pero yo diría que En el resto de matcha Pícaro jade Es subóstimo Vale Vuelvo a insistir Por si acaso Por si alguien Se está poniendo nervioso Es solo mi opinión Vale Que Dancalo juegue Lo que le da la gana Yo estoy dando mi opinión Vale No intento criticar Ni creerme más que nadie Quien lo piense eso Pues lo siento por él Porque él se sienta limitado A pensar eso Pero solo intento dar mi opinión De lo que pienso Ya os digo Se llamase como se llamase Hostia aquí la caon está mal Bueno da igual En fin estaréis viéndome dos veces Y ya está Es como normalmente estaba abajo Lo tenía puesto a la grabación igualmente Y aquí es básicamente Con el sacerdote dragones Pues curvar No tiene muchísimo más Él no tira coste uno La maestra de las mezclas Supongo que quería darle algo de valor A la carta Y aquí no sabía si tirar la clériga de Villanorte O no Digo Prefiero no regalarla Por si tiene puñalada No me gustaría que se quedase la carta ahí Porque claro No tenía curva en turno 3 Si yo tuviese turno 3 La técnica de la negra Digo La saco ya La clériga Y ya tengo otro birro en mesa Aparte Conservarla en mano También era un extra Por el tema de que tenía El Draco Crepuscular en mano Fijaos ahí la poción volcánica La carta que os digo que La metí un poquito más pensando En En esa mentalidad ¿No? De que Era un meta Sin agro Este formato Por así decirlo Porque Como están las 9 clases abiertas Con lo cual El oponente puede jugarte cualquier clase Y Chamán lo iba a banear Y guerrero Entre comillas Lo daba por perdido Y Me lo especialicé En el resto de 7 clases Y esa poción queda muy bien Contra el resto de 7 clases Aquí el combo muy bien La verdad Turno 2 Enjambrista Este de Jade El turno 3 Con el Raptor Copiando el último aliento Luego turno 4 Ahí Barner Se queda increíble Y tiene Edwin también Aquí el Draco Fijaos que Draco Funciona bastante bien Sirve como activador Es un Yeti normal y corriente ¿Vale? Lleva una versión controlera Es decir Las versiones más típicas Para ladder Suelen llevar más bien Protector Defensor de Argus Porque esos provocantes Vienen muy bien Contra el agro Que es muy frecuente Aquí dolía un poquito El tema de que la clériga Fuese a caer gratis Pero es que igualmente Como va todo tan tempo De hecho Yo podía haber jugado El sacerdote de la garra El sacerdote de la garra Del cabal El esbirro de 3 De maná Pero es que Al final es ponerte En cabeza El tema del robo De quedarte sin carta Es muy difícil Cosa que es Una de las funciones De la clériga Que no te quedes sin fuelle Tenía el Draco azul Con lo cual era muy difícil Que se me quedase sin fuelle Además entre ese corruptor A la negra Que me viene perfecto Para llevarme Ese Raptor De gratis Barner es curioso Con el tema De los Hades Claro Como son últimos alientos Luego se ve que tiene El Nezoth Y claro Tiene todo el sentido Del mundo El Hambrista Que es un último aliento Esa que también Es otro último aliento Con lo cual te da vidilla Te viene muy bien Bueno si lo estoy viendo Ya que está el Nezoth En mano Y la curva Bastante buena Por parte de él Hay el tema Coste 2 Coste 3 Coste 4 Yo Efecto turno 2 y 3 Bueno 3 te tiro A la clériga Pero bueno También se me queda Mínimamente aceptable Ah una cosa muy interesante Que no lo he comentado Me acabo de dar cuenta ahora Me quedé de mano inicial Aparte de la Cría crepuscular 1-1 Me quedé la palabra De las sombras muertes ¿Por qué? ¿Cuál fue el razonamiento? Digo yo Vale Yo soy un mazo De curvar puro y duro Y si me quedo Por detrás en mesa No voy a poder recuperarme Ya tengo mi coste 1 ¿Vale? Ya podría ir Coger los primeros turnos Más o menos bien ¿Cómo suele ganarte El pícaro miracle Al sacerdote dragones? ¿No? Y es con los esbirros pinacos Estos que no los pueden vencer Con un Edwin gigantesco O con el 5-4 Que te trae A la técnica A la negra Muy bien De esto de que Muchas veces Esto lo habréis experimentado Los que jugáis a Cedote Continuamente Lo habréis experimentado mucho Que se te queda Se suele quedar No estoy comentando Las partidas ¿Vale? Porque presupongo Que los que estaréis Full interesados En las partidas Ya la habéis visto de antes Igualmente las podéis ver Yo intento dar Algo extra ¿No? No Aparte de lo que ya habéis conocido Y una de las formas Y pasa muchas veces Que se te quedan Los Los sacadores de tumbas De 5-1 Tío Que dices tú Buah Ese punto de daño Como me duele Que se haya quedado eso así ¿No? Y aquí efectivamente Me salió bien la palabra Las sombras muerte Hay un Tiene su pro y su contra Esa jugada ¿No? El pro es que He podido Derrotar a ese Edwin Con lo cual se quedaba Bastante bien el turno Y la curva y todo Le jodía el bastante La verdad Pero Claro Yo Al quedarme esa carta Me quité bastantes posibilidades De haber tenido turno 2 De haber tenido turno 3 ¿No? Es decir De haber curvado con el 2-4 O la 1-3 De haber curvado en turno 3 Con otro esbirro Entonces pues Las que entran Por las que salen Aquí el curva también Sigue curvando ahí Con el subastador de Gallet-chan Preparación Bueno Moneda Preparación Tiene la doble preparación De Dream Con el subastador Siguen entrando El esbirro Y claro Cuando tiene la mesa tan jodida El tema de que te vayan cargando El esbirro Tampoco te soluciona demasiado Pero bueno Para ir tirando está bien Fijaos Pilla y Aya Es decir Un montón de último aliento Le ha entrado Dos enjambristas Todas las cartas dejadas De último aliento Le han entrado Si os fijáis Los dos enjambristas Los dos raptors Que aún así Los raptors no resucitan Por el Zoth Pero sí que hace Que siga acumulando Con el tema de los Hades Y la propia Aya Vaya Y el saqueador De tumba Llevaría muchísimo Lleva mucho Último aliento De esa lista Aquí tiro El 5-6 Y vi el saqueador De tumba Y digo Vale Si es muy bueno Pero da igual Con el Draco Y el Argus Siempre voy a tener Para sacar bichos Puñalada Quiero impacto directo En mesa Quiero ganar A puro tiempo Es decir Tú contra un Hades No puedes ganarle A puro desgaste Porque Él conforme más Se alargue la partida Te va a ganar a ti ¿Qué necesito yo? Rapidez Es que al fin y al cabo Ese 5-6 Es como si hubiese sido Un corruptor a la negra Entre comillas Pero mejor Es decir En lugar de 5-4 5-6 Que en vez de 3 daños 2 ¿No? Es decir No hace falta Pillar siempre La carta Macri Con el Operativo Dracónido Muchas veces Comprender cómo Gana tu mazo Mi mazo Mi mazo Que es sacerdote ¿Cómo le gana A un mazo Hades Como este? Es como El planteamiento Es exactamente igual Que contra Druida Hades ¿Vale? Es literalmente igual Plantear la partida De sacerdote Dragones Contra Pícaro Hades Igual que contra Druida Hades Y es así Ganar a puro tempo Porque conforme más Se alargue la partida Va a ser peor Aquí fijaos Me viene la segunda muerte Perfecta para matar A 5-4 Con lo cual Gano más ventaja de tempo Se ha gastado 4 manas Yo 5 En una carta muy molesta Que me iba a tener que gastar Bastantes recursos En limpiarla Aquí estos trades Son bastante cuestionables Como sabía Ya cambia el poder de héroe El intercambiar el 3-3 Con el Finley Me gusta bastante Pero Ese 5 Ese ataque con el Corruptor Perfectamente me lo podía haber ahorrado Y podría haber ido a cabeza Probablemente habría sido mejor No lo sé Igualmente este tipo de mazos Con el que está Aquí por cierto El segundo subastador Este tipo de mazos Con los que estaba jugando aquí Dancalo Al ser tan diferentes ¿No? Siempre te crean Esa incertidumbre De decir ¿Cómo juego contra esto? ¿No? No sabes bien Te da ese miedo Ese de decir Joder Es que no sé bien Qué va a pasar Y aquí el Shuriken De Jade Perfectísimo Más cartas de Jade Por cierto De hecho ¿Qué cartas de Jade Le faltarían? Que no le han salido Cartas de Jade Que no le han salido En esta partida Son los dos espíritus De Jade realmente Le han salido Los dos enjambristas Los dos raptor Aya Y Los dos espíritus Porque aquí está El otro espíritu Le faltaría solo El otro espíritu De Jade Es decir Él ahí Curva bastante bien Con el tema De todos los Jade Le sacó todo El esplendor Que tiene el mazo Aquí Bran Argus Me sale Bastante decente Por el tema De poder limpiar El subastador Cómodo Y sobre todo El tema De seguir presionando ¿No? Yo tengo que ganar A pura presión de mesa A puro tiempo De hecho Aquí ya me entró El apuro ¿No? Igual que el turno anterior Esto veis Esto es la incoherencia Que os digo yo El turno anterior Tradeo el corruptor A la negra Y ahora este turno No tradeo con el Draco El 3-3 ¿No? Cuando El razonamiento Era el mismo El otro turno Tradee todo Por limpiar mesa Aquí no por Por hacer presión A la cara Entonces ¿Por qué un turno Hago presión a la cara Y otro no? ¿No? Ahí Eso parece que no Pero esos 5 de daño Gente Son muy importantes Aquí ya se me pone Bastante encima En cabeza Tiene muchísimos jades Limpiar Como que no es una buena opción Es decir Yo tenía ahí la poción Pero es que digo yo Claro La poción Vale muy bien Pero es que me va a salir Un jade 5-5 Estaba Me sentía bastante incómodo La verdad En esa posición Los jades habían escalado muchísimo Aquí pues A seguir sacando bichos En este tipo de situaciones A seguir sacando bichos Me vuelve a salir la puñalada Aquí tengo Brand Me acuerdo que cuando tiré El Dracón ido Fue el super mindfuck Porque no sé Estaba tan nervioso Que ni me planteé El hecho de que Me iba a hacer con Brand Y que iba a robar Dos cartas Con el Dracón ido Y cuando me salió la segunda Fue en plan Aunque no se me nota A lo mejor en la cámara Me quedé un poco en plan ¿What? ¿Qué ha pasado? Aquí planteándome El abanico de cuchillos Pero claro Sin poder con hechizos No renta Bueno nunca A ver Normalmente no renta Activar ese jade Es decir el 1-1 El handicap que tiene Es como el de 4 de mana 1-1 que te pone un 5-5 El planteamiento Es exactamente el mismo Con este 1-1 ¿Vale? Yeah El tío me va a sacar Un esbirro en mesa Y yo le estoy ayudando A que lo saque ¿No? Pues entonces No renta para nada Pones a hacer eso Aquí gaste la palabra Las sombras dolor En plan una jugada Que me diese El mayor impacto posible De mesa Y aquí el tiranzo Es decir Curva terrorífica La verdad Doble asaltante Doble enjambrista O como quiera llamarse El 1-1 Vaya El saqueador La desanación Y esta mesa era Vamos Infernal Ni siquiera con la poción Me valía De tantos jades Que había curvado él Porque claro Yo tiro la poción Se le sale un 6-6 Y un 7-7 No mato al enzoz Y yo vale Esto no se puede ganar A puro control de mesa Porque los jades Han escalado demasiado ¿No? Es decir Con esa curva que ha tenido De sacarme todas las cartas De jades Excepto Bueno La haya no le dio tiempo A sacarla realmente Ahí está el tema De la presión Que hice con los dragones Perfecto tío La verdad Pero igualmente En zoz en 1-10 Duele bastante ¿No? Y aquí consigo Con el robot De quedar el corrupto A la negra Que era la única carta Que me daba letal En todo el mazo La única carta Que me daba letal Porque el otro corrupto La había pillado Y mi mazo No tenía nada Así que aquí fue Bastante suerte Por mi parte Y me pregunto Si el haber golpeado Con el corruptor En el otro turno Si no yo Gato de quedar El corruptor Me podría haber costado La partida Me lo pregunto Bastante Pero bueno Aquí me llevo yo La primera partida La verdad La primera partida